Bueno, muy buenas tardes para las personas que nos acompañan presencialmente en esta recta final de la Feria del Libro de Bogotá y a quienes nos van a ver también por la grabación en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos pues siempre su generosa participación, interés en los diferentes lanzamientos y presentaciones editoriales que hemos tenido a lo largo de esta feria, que van sumando más o menos los 35, 38 presentaciones editoriales, las cuales se consisten en dar a conocer, a través de este ecosistema tan importante para el libro, nuestras novedades editoriales, como bien lo digo. Hoy tengo el gusto de presentar a un autor que tiene dos obras con nosotros, tal vez en las colecciones más vendidas y más destacadas, no solamente en Colombia, sino también a nivel Iberoamérica desde la editorial. Me refiero a la colección de manuales y a la colección de esquemas. Hoy vamos a presentar el manual de derecho cambiario y también vamos a presentar de su mismo autor, el esquema de régimen de cambios internacionales, cuyo autor, como lo decía, es Giovanni Ténez Caro. Y le acompaña para el comentario de estas obras, Iván Blanco, que por cierto, pues ahorita te puedes presentar y contarnos también cuál es su trayectoria y por qué acompañas hoy a Giovanni. Les agradecemos de verdad su presencia. Como les digo, estas son colecciones muy importantes para la editorial, justamente porque se propone, sobre todo en la colección de esquemas, presentar de una manera novedosa, pedagógica, accesible a los estudiantes y a los operadores jurídicos en general, un tema en particular. Y creo que no me equivoco al decir que el libro, sobre todo en esquemas de régimen de cambios internacionales y también su manual, es una literatura muy especializada, novedosa y por tanto, pues, que suma, obviamente, a los vacíos de la doctrina colombiana. Así que les damos la máscara, les doy la bienvenida al autor, a su comentarista. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en el estande tirándola y, bueno, le doy la palabra a Iván. Bueno, qué honor. Bueno, ante todo, muchas gracias por los asistentes, por acompañarnos en la tarde de hoy y, por supuesto, al autor, Giovanni, por esa invitación tan calorosa en la tarde de hoy para comentar sus obras, sobre los esquemas y manuales en cuanto al régimen de cambios. Bueno, mi nombre es Iván Blanco, nosotros, primero de la firma Iván Blanco, con todos, especialistas en aduanas en el régimen cambiario, actualmente estamos estudiando las empresas, estamos con el tema académico, estamos en acompañamiento de algunos también en materia de hola negra y, pues, en esta tarde de hoy vamos a realizar primero el manual del régimen cambiario. Esta es una guía para aquellos profesionales en comercio internacional que se quieran entrar al régimen cambiario. Pero yo sé que muchos asistentes acá nos van a preguntar, pero venga, pero ¿qué es el régimen cambiario? Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿sí? El régimen cambiario a raíz de la apertura económica del 91 fue flexible, es decir, fue abierto para que los usuarios de comercio internacional y los que hagan operaciones, inversiones, endeudamientos, tuvieran esa oportunidad de acceder de forma voluntaria y en cualquier tiempo al régimen cambiario, es decir, comprar y vender divisas en el mercado, ¿sí? Tanto nacionales como internacionales, ¿sí? Es decir, los residentes podemos celebrar operaciones de resistencia internacionales, ¿sí? Pero hay algunas restricciones, por ejemplo, además como el que nos podemos celebrar operaciones de divisas, es decir, operaciones en monedas extranjeras. Entonces, para comprender un poco esas herramientas del mercado cambiario, este manual se divide en este caso. Los cuatro capítulos principales corresponden a operaciones teobligatorias de la visión. Es decir, operaciones que tanto nosotros como los inversionistas en este video y demás están obligados a canalizar esas divisas en el mercado cambiario. Cuando hablamos del mercado cambiario son todos los movimientos de las divisas, complementos. Hay dos canales. Los IMC, los intermediarios del mercado cambiario, que son los bancos, los que nosotros conocemos, y están las puertas de personalización. Solamente existen dos canales para celebrar la canalización de las divisas en Colombia. Es decir, si nos celebraban por una fuente, pues se entendería como una operación de indebida canalización. Entonces, este libro lo que busca es sintetizar un poco y dar a entender de una manera práctica estos temas de régimen cardeal y las obligaciones obligatorias de canalización. Las operaciones obligatorias de canalización las encontramos en una resolución. El artículo me equivoco, el artículo 91 de la resolución en término número 1 de 2018. Ahí van a encontrar las operaciones que se deben de importar ante el Banco de la República. El libro, cuatro capítulos, que son importaciones, exportaciones, inversiones y entretenimientos. Acá lo que vamos a encontrar es una forma aterrizada y práctica de cómo se van a tener cambiarios en el medio. Adicional, tenemos la cuenta de compensación, que es el capítulo 5. Las cuentas de compensación son cuentas, hagamos una cuenta bancaria normal, abierta en el exterior. No es que usted diga, ahorita voy al banco y voy a que me entreguen una cuenta de compensación. Las cuentas de compensación son cuentas, corrientes, que se activan una vez nosotros tengamos una operación de obligatoria de canalización. Las que les mencioné que son las más comunes, pago de importaciones, exportaciones, endeudamiento e inversiones, que es muy bien lo trato este tema. O de forma voluntaria, que uno dice, bueno, no tengo ninguna operación de obligatoria de canalización en estos momentos, pero de forma voluntaria yo puedo hacer la mano del Banco de la República para que se denarmar con cuenta de compensación. Entonces, en este libro lo que vamos a encontrar, todo el procedimiento de la cuenta de compensación, su registro, su cancelación, los movimientos, a que estamos obligados hasta cumplimientos. Porque no es solamente decir que yo tengo una cuenta de compensación. Las cuentas de compensación también tienen unos cumplimientos y unas obligaciones ante el régimen cambiario. Es una transmisión de formulario de movimientos de forma mensual. No sé si se acuerdan algunos conocedores del régimen cambiario acá que antes le llamaban el formulario número 10. A raíz de las modificaciones del régimen cambiario el año pasado, noviembre, en septiembre, decidieron ya suprimir en la medida de esos formularios, ya no se llama formulario 1, ni 2, ni 3, ni 4, ahora se les llama información de datos mínimos. Y acá este manual es importante porque no solamente nos va a decir cómo hacer los procedimientos, sino que viene actualizado como la última actualización del Banco de la República en cuanto a los datos mínimos de movimiento de divisas. Y por último, el régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio, a veces no le damos la importancia al régimen cambiario, porque en las empresas quedan en el último eslabón de la cadena logística. Siempre nos concentramos en el pago del plato internacional, la declaración de importación, ahora donde vamos a almacenar las mercancías. Pero el pago de importaciones, que es la presunción legal, cuando usted ve que es una importación, no lo estamos viendo, o algunas empresas, o algunos usuarios, no lo están aterrizando como debe ser. Entonces, pues aquí es una indicación con este manual, pues, que más allá de una norma, es que aquí hay buenas prácticas cambiables, más allá de una actualización, es que aquí hay buenas prácticas cambiables y colocan el fundamento legal de qué es y cómo se sujetan las normas cambiables en Colombia. Cuando nosotros conocemos los fundamentos de una norma, o los principios, en cambio, el principio de coincidencia, de veracidad y demás, nos pueden cambiar la norma mil veces. Pero si nosotros conocemos los principios y los fundamentos básicos del régimen cambiable, pues nosotros lo vamos a entender fácilmente si hay algunas novedades o no cambien en la cultura. Y bueno, para terminar, existen dos entidades que controlan, ustedes dirán quiénes son las que controlan el régimen cambiable en Colombia. ¿Usted cree que el Banco de la República controla acá en Colombia las obligaciones de cambio? ¿El Banco de la República? El Banco de la República hace las directrices. El que está concebido en la circular reglamentaria del año 83. Y el cómo, que está concebido en la resolución del año 81 y del año 18. Si nosotros nos vamos a esos ordenamientos jurídicos, lo que nos vamos a encontrar es un montón de páginas y vamos a decir, ¿pero por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a entender o comprender de forma amena y práctica el régimen cambiable? Entonces la invitación es que compren el manual de cambio, que acá es como una minucia o un detalle, es una guía, ¿no? Es una guía que, ustedes ven el libro acá, pues no es estrecha en páginas, pero en la medida que nosotros vamos avanzando, nos vamos encarregando con el libro. Porque vamos a decir, ve, esto es como se come en la práctica y nos va a obligar a acudir a la normativa cambiada. Entonces eso es una guía, es como nos daba el camino para seguir o conocer sobre el régimen cambiado en Colombia. Y pues el último capítulo indica que las entidades de control son la VIA y supersociedades. Bando de la República no sancionan. Solamente VIA para operaciones de comercio interior, endeudamiento para fines de comercio interior y tienen una competencia residual, como en un bien comenta el libro. Acá nos comenta que la competencia residual son aquellas operaciones que no puede controlar la VIA ni el otro ente controlado que es las supersociedades. Si no es de supersociedades o superfinancieras o la VIA, la VIA tiene esa competencia residual. Y pues acá en el capítulo 6, pues el autor lo explica de una forma muy amena, que la idea es prevenir o mitigar esas poderosas sanciones que van a estar al 200% en el decreto de supersociedades, al 200%. Y acá se les va a manifestar las sanciones que van a estar al 200%, hay alguna que en cuanto a dañar que es 100% de valor de la mercancía. Es decir, si hacemos un giro en debida canalización, una empresa de un millón de dólares, esa empresa minera, ¿cuánto es la sanción? Un millón de dólares. Entonces, pues aquí nos quedaría que prestar la importancia al manual. Segundo, tenemos los esquemas. Entonces, yo creo que esa parte se la voy a dejar al autor, lo daré que me corresponde en el lasco del manual. Y pues nada, yo los invito a que le den una mirada, ahorita pues los escanos y los retroalimentarios, si tienen la oportunidad de escribirlo, sería maravilloso, porque es una guía que va en línea con las tendencias mundiales de operaciones internacionales. Ahora con el tema del e-commerce, los pagos con tarjetas de crédito. No nos salvamos, todos tenemos que canalizar las luces. Es decir, si nosotros compramos por Alibaba, o por Manchin, no quiere decir que como compramos con nuestro tarjeto de crédito, no estamos obligados a acudir a los créditos de la mercancía. ¿Sí? Entonces, tanto personas naturales como personas jurídicas están en la obligación de conocer, o al menos entrar, y dependemos con los aspectos prácticos sobre el régimen candidato de la gente en Colombia. ¿Vale? Entonces, pues, yo acá termino. Si usted pregunta, con mucho gusto, haciendo un nuevo tiempo, profesor. No sé si vamos a presentar un ejemplo. Iván, muchas gracias. Pues, tengo que hacer, he revisado el libro, de una forma conjunta, lo cual me alegra sobre la ley. Lo primero que da la pena decirles, bueno, ¿cómo surgen estos libros? Es decir, ¿por qué a alguien se le da por escribir no uno, sino dos libros de régimen de cambios internacionales? O sea, ¿quién se pone en esa tarea con esos ladritos? Bueno, digamos que esto surge como una clase en el marco de una profundización en la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia se permitió revisar profundizaciones del derecho y decidimos sacar, dentro de los líneas profundizaciones, una materia de régimen de cambios internacionales. Esto fue, por allá en septiembre del 2016. Lo que ocurría, por esta época, es que no había material para revisar estos temas. Entonces, fue necesario crear un material. Entonces, esto, digamos, el manual, como tal, viene construyéndose desde el 2016. Semestre a semestre, se hacían modificaciones, impresiones, correcciones, y se les enviaba a los alumnos. Hasta que, ya en un momento, se tenía el suficiente material para decir, bueno, pues vamos a revisar si a alguien le interesaría acompañarme en esta idea de publicar estos dos ladrillos y, pues, anotar a la mente y con la gente ir a doblar los receptores para esta idea. Idea que yo creo que nos ha venido bastante bien y va dando resultados. Porque, aunque es una materia que no se toca demasiado, es una materia que tiene mucha relevancia. Como lo acaba de mencionar aquí el doctor Iván, pues, si vamos a revisar al interior de las empresas con rigurosidad cómo tiene organizado su tema de régimen de cambios internacionales, vamos a encontrar pecanos. ¿Sí? Aunque sean pequeños pecados, van a ser pecados de mínimo 20 unidades de valor tributario, las mínimas, ¿sí? Pueden llegar a ser hasta el 100% de las sumas indebidamente canalizadas. Indebeda canalización que desafortunadamente se puede dar con una gran facilidad. Se los pongo con un ejemplo. Pensemos en una empresa de reciente creación. Una empresa de reciente creación apenas abre su cuenta. ¿Sí? Una de las obligaciones que tienen los intermediarios del mercado cambiario, es decir, que aperturan esas cuentas que sean de ahorro o providentes, es conocer a su cliente. ¿Sí? Al abrir una cuenta no conocen a su cliente porque es una empresa de reciente creación, pero necesita realizar el pago de sus facturas. ¿Qué es lo que hacen en muchas ocasiones? Pues que el gerente o alguien de la junta directiva o alguno de los socios paga esa obligación. Al momento en el cual se realiza ese pago se establece el cambio del principio de coincidencia. Es decir, la persona que está realizando la operación del comercio internacional es una persona diferente a la que está efectuando el pago. Y la sanción, por ello, según el numeral 3 del artículo 3, del decreto 2245 del 2011, es del 100% de las sumas intervianas y de canalizadas. Es decir, es muy fácil que se cometan errores en estos asuntos y como eso hay una gran cantidad de situaciones. Entonces, es un tema que ha sido abandonado, por así decirlo, pero es un tema de particular relevancia. Porque si las cosas no se hacen bien, pues las sanciones muy posiblemente van a llegar al costo con sanciones altas. Además, el simple hecho de no cometer las sanciones es que la comunidad es en sí. Esas son las situaciones en donde simplemente teniendo alguna información y asesorándose debidamente que la persona puede evitarse muchas cosas que te hagan. Ahora, poniendo entonces al tema del ADN y de la docencia, estos libros digamos que se busca que sean muy accesibles al público. Debido a que, como ya les decía, fueron elaborados para estudiar empresas de pregrado de Derecho, trabajos parámetros y cosas así, donde, digamos, aterrizan el tema de una forma bastante amable sin dejar de lado la profundidad. Como ya nos habló Iván, por acá tenemos seis capítulos y también tenemos, creo que tenemos cinco capítulos en el caso de esquemas. En el caso de esquemas, digamos que no se toca la parte correspondiente de excepciones, sino que se toca ese nivel manual. Pero en el de esquemas es más sencillo aún de llegar al público. ¿Sí? Porque esquemas, como su nombre lo indica, son esquemas. ¿Sí? Vamos a encontrar básicamente vamos a encontrar esquemas, vamos a encontrar dibujos en donde la persona va a ver quién es el acreedor, quién es el deudor, quién es el importador, quién debe realizar el pago, ante quién se debe realizar el pago y quién transmite la información a la entidad correspondiente. Vamos a los parámetros entonces. Se busca no simplificar, porque es difícil simplificar un tema que es un empleo, pero sí brindar digamos que suficientes elementos para que quien quiera profundizar en estos temas lo pueden hacer de una forma bastante sencilla. Yo la mayoría de mis cursos más que todos cuando estoy hablando de estos temas en especializaciones yo le pregunto a la gente empezamos a hablar de los internacionales quién ha realizado operaciones de cambios internacionales. La mayoría de personas que van a decir eso en mi vida no sé ustedes qué les está hablando pero realmente todos lo hemos hecho sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, cuando recibimos un pago proveniente del exterior con ocasión a servicios que prestamos estamos realizando operaciones del mercado. Pues estamos canalizando voluntariamente operaciones libres a través del mercado cambiario. ¿Y eso cómo se hace? Pues presentándole información al intermediario del mercado cambiario información que hoy puede recabar de la forma que prefieres. ¿Sí? Que ahora incluso vemos que la forma preferida es hacerlo creando las mismas aplicaciones. Por ejemplo, si alguien ahora que estamos con esas cuestiones de la gentrificación en diferentes ciudades y en ese ese fenómeno se está bastante fuerte pensemos en las personas que utilizan la aplicación de Airbnb ¿Sí? Airbnb lo que realiza es que facilita la parte correspondiente de la reglamento entre una persona aquí en Colombia y una persona no residente ¿Sí? Como tal esa es una operación de cambio no es una operación de la nueva parte es una operación de cambio bajo esos parámetros los pagos pueden recibirse de cualquier forma ¿Sí? entre comillas de cualquier forma es decir voluntaria canalización ¿Y cómo se suele canalizar ahí? Las personas reciben los pagos a 50 pesos hasta ahí estamos en una operación con presidencial y posteriormente realizan el giro de los recursos de su tema a su cuenta en Colombia ahí se está canalizando por la tarea m ¿No? Por ejemplo hay algunas entidades no vamos a decir nombres pero digamos que empieza por M y termina por P viene a través de su aplicación a través de su herramienta ¿Sí? Usted puede recibir pagos a la exterior vinculándola con la ventana ¿Ya? Y al momento en el cual la realizan el giro usted pone por otros procesos ahí está canalizando usted voluntariamente una operación de realizar una operación de cambio una operación que se ha realizado con no recién ¿Sí? La hacemos pero no nos damos cuenta y no nos damos cuenta porque se se va funcionando bien ahora eso es como los aviones ¿Sí? Uno se asusta es cuando el que regrese uno se asusta es cuando todo va a quitar y en muchas ocasiones cuando va a quitar es cuando se ve digamos la relevancia de estos aviones entonces la indicación es que se preste la relevancia canerita en ese momento las personas se están asesorando se están realizando diferentes operaciones incluso ahora cuando los profesionales por así decirlo de comercio internacional se han preparado sus diferentes operaciones para que posteriormente no tenga que decirle a la persona que deberá pagar a la de la sanción equivalente al 100% de las sumas que deberá analizadas ¿Sí? Eso es digamos lo que se busca con estos con estos libros es porque se busca un momento de acercar a las personas a este áncer no sé si el comentario está aquí la ¿no? 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 es ya la una apreciación sobre los temas comentarios que había pasado en la práctica al ¿no? Aprocad la primera es la ¿no? La norma menciona algo sobre el tema, sobre cómo se deben declarar las bases de datos, como incluyen los sistemas de información, ¿hay algo centralizado con la movilidad editorial? ¿O simplemente es guiar la aplicabilidad, quién, de quién y cómo debe funcionar este grupo de información? Muchas gracias. Lo primero que hay que decir es que quien se encarga de reglamentar a la teoría de cambios internacionales es el Banco de la República. Y en la mayoría de las ocasiones vamos a encontrar que la información se entrega desde el Banco de la República. Ahora, ¿cómo se entrega el Banco de la República a la información? Eso se realiza directamente a través de una cuenta, si es un mecanismo de compensación, como decía el doctor Iván, o a través de un intermediario, donde han estado cambiando, ¿sí? Se le entrega la información, un intermediario no es para poder, un intermediario no es para poder, un intermediario no es para poder, entrega la información al Banco de la República. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en algunas situaciones? Que la DIAN, digamos que también reglamenta en cierta medida, cómo se recibe parte de esa información, que es la exócrina, la DIAN. ¿Sí? Y esa información que está en la camión, es como la DIAN, lo establece. Ahora, hay algunas discusiones en cuanto a, sí, esa información, la selección de la DIAN, que está abriendo, la DIAN puede dar lugar, o no, a regulaciones de carácter cambiado. Y ya eso dependerá, entonces, de la reglamentación. Porque contaremos, por ejemplo, en el periodo de los 45 del 2011, que hay algunas normas en donde se remiten a resoluciones expedidas totales, pero no ocurre en todas las circunstancias. Bueno, entonces, hay que revisarlo, digamos que las situaciones que tienen que mirarse siempre, porque es fácil suministrar de forma incorrecta, incluso, recientemente, se está dando una situación que puede resultar bastante controversial, y es la solicitud por parte de la DIAN, de que se realice, por parte de quien efectuó la operación de conversión internacional, de legalizaciones. ¿Listo? ¿Qué las legalizaciones son básicamente los que se realizan? Los pagos anticipados, se dedican al intermediario, el mercado cardiario, con ese pago anticipado, que pague estas y estas y estas declaraciones, y por parte de todo el proceso. Sin embargo, pues, que la DIAN está revisando constantemente esto, y incluso, pues, se ha visto como si esto suele ser que está imponiendo soluciones, soy de los que considera que posiblemente está debordando a sus facultades cubiertas al imponer esas soluciones. Dos preguntas más. La primera es, ¿cuál es el papel que juega la superintendencia financiera de Colombia? Porque yo tengo entendido que, pues, exclusivamente los pagos, por lo que es publicado, solicitan, por ejemplo, cuando uno hace una referencia o declaraciones sobre los conceptos de crédito o operaciones de comercio exterior, pues, unos táticos, es decir, pues, pago a proveedores, esos conceptos y demás. Superfinanciera alimenta información a través de los bancos o a través de entidades vinculadas, y eso está reclamatado a través de la norma del derecho social o definitivamente, pues, eso tiene las veces de ser un recorte más hacia otros fines. Y la segunda, de una vez, y la segunda pregunta tiene que ver con, bueno, todos los temas, un poco las alemanzas sobre el tema de supersociales y constitucionales. No sé si, no sé si ha sido tan claro. Desde el punto de vista de cumplimiento, ¿es más su aporte? O más desde el punto de vista dispuesto. Muy buena pregunta. Hay que irlo Entre decirte, profesor Acá la quité Porque Super Sociedad, como lo mencioné yo Entonces acá me derroba el libro Está Super Financiero Que regula Los bancos Que los bancos hagan Los procedimientos cambiados Como me decía el profesor Nosotros como usuarios Tenemos que Tenemos una asociación de transmisión de información Al IDMC Pero el IDMC También tiene unas obligaciones Y unas responsabilidades Y es que el IDMC no se queda toda esa información Ellos tienen unos plazos también Para transmitir esa información Al Banco de la República Entonces quien Hace ese dañaje De controlar a los IDMC Es la Super Financiera Tenemos un segundo bloque Que es la DIAN La DIAN se limita al tema De la operación De comercio interior En deudamiento interno Para la operación De comercio interior Y tiene La competencia residual Que si no Se tiene Super Sociedad Y si no se tiene Super Financiero La DIAN De competencia Y Super Sociedades Claro También tiene su decreto Es 1740 Del 91 1741 Recuerda 1742 Del 91 Del 91 Entonces Nosotros nos vamos a ese decreto Que es de las Super Sociedades Super Sociedades Sancionan o controlan Las operaciones De endeudamiento externo De capital De trabajo Y el tema De las inversiones Internacionales Entonces Si nosotros Tenemos operaciones De endeudamiento Inversiones A cual nos vamos Al decreto De Super Sociedades ¿Listo? Entonces Hay que ver En tres bloques Super Financiera Bank Para los bancos INC Guiar para los usuarios De comercios Que es un par Méticos Que es un interés A residuario Y Super Sociedades Inversiones Internacionales Y el nuevo Eneste Para capital De trabajo Entonces Eso es lo que ¿No? Ok Listo No, no Muchas gracias No, sí, sí Y aquí lo estaba revisando Me tocó Remitirme a mí mismo El decreto Es el 1746 O sea El que De 1991 El que Establece El monto Del 200% De las acciones Que se pueden imponer En Por parte De la Superintendencia De Sociedades Bueno Ahora Comenzó Con una situación Que es problemática La mente Es ponerles acá Más problemas Que cualquier otra cosa Y es que Por parte De la Superintendencia De Sociedades Ellos tienen Sus tablas Internas Y si uno les dice Dígame ¿Cuánto me va a sancionar Si hago esto? ¿Sí? Pues si no Entonces yo le dirán Debe llegar a hacer El 200% ¿Sí? Y más o menos Ahí mueve el asunto ¿Qué pasa con la publicidad? Esa cosa Eso es otra excusa Ahora Lo que preguntaba Respecto a la información Que piden Los intermediarios Del mercado cambiario ¿Sí? Digamos que hay Diferente información Y hay Diferentes finalidades De la diferente información Que solicitan Los intermediarios Del mercado cambiario Los intermediarios Del mercado cambiario Pues estarían felices Antes solamente Le tuvieran que entregar Información Al Banco de la República Pero pues Le entregan información Al Banco de la República Le entregan información A la DIAM ¿Sí? Que confila También es exógena Y además Información A la superintendencia financiera También tienen que tener Un montón de cuestiones De cumplimiento Para el antilavado Tienen muchísimas Obligaciones ¿No? Obligaciones Algunas de las cuales Criarifican Origen Tributario No sé si ustedes Recordan Pero va a ser Un pequeño No sé si usted Recuerda Pero antes Estoy hablando De hace unos 15 20 años Se decía Que Suiza Tiene reserva En calle Y que no entregaban Información Bancos Suizos Bueno Ahora Eso tiene sus antecedentes Y bueno ¿Por qué no entregaban? No me Decidieron no entregar Entre los otros Suizos Y es que Durante Durante la segunda Guerra Mundial Suiza Digamos que fue Un refugio De capitales De todos Los lados ¿Sí? Entre ellos Nacis Por supuesto Entonces Llegan los Y ellos Dicen Si nosotros Entregamos La información Nos va a pasar Lo de la Lo de la Lo de la Balada Del ahorcado De Francisco Abrilón En francés Termino Colgado Y ahí Tiene una Balada Del ahorcado Y dice Que el día De mañana Por la Obra De gracia De una Cuerta Mi cuello Sabrá Cuanto Mi culo Pese ¿Sí? Entonces Ellos Decían Vengan Nos van a colgar A todos Si se dan cuenta Que nosotros Estamos recibiendo Este Un recurso Entonces ¿Qué hicieron? La fácil No tenemos información De la El cerrado Alcalde Eso fue Durante Muchos años Hasta que Digamos Surgió Por parte De los Estados Unidos La PAC ¿Sí? Federal Alguien Tax Contratos Esas Son las Las Cifras ¿Qué fue lo que Les dijo La PAC La PAC La PAC De los Dijuguelos Perfecto Ustedes no van a Entregar Información Les practicamos Retención En la fuente Por todos Los pagos Del 30% ¿Qué pasó? Se acabó La receta Y ya Entregan Toda la Información Correspondiente ¿No? Pues detectas Todos los Problemas De Mundos O Problemas En Mundos Entonces Parte De esa Información ¿Sí? Tienen Fines Tributales Precisamente Para Entregar Lo Poder Fue Una Norma Interna De los Estados Unidos Y Pues El Poder Es para Poder Entregar Esa Información Se tuvo Que Realizar Modificaciones De Nuestra Interna Por eso Tienen Que Entregar Toda Esa Información De Beneficial Finales Y Ahora Pues También Hace Parte Bueno Entonces Digamos Que Hay Una Gran Cantidad De Situaciones Que Tienen A Que Tienen Que Integarse Por Parte De Esa Gracias Gracias Ahora Ahora Si De Mi Parte De Todo No Se De 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy aventurado, digamos, hacer predicciones de los Estados Unidos, teniendo también en consideración que el régimen de cambios operacionales que nosotros tenemos, pues básicamente es debido a pasar al pasado que tenemos nosotros, trabajamos en el mundo y demás. Por eso digamos que en otros países no se tiene. Si usted habla, por ejemplo, de un europeo que está acostumbrado a libre movimiento de capitales, personas, empresas, libertad de establecimiento, así que usted está hablando. Es difícil, pero es difícil entender por parte de ellos porque no tienen nuestros mismos antecedentes. Ahora, lo que hemos pasado en el paso del tiempo es que sí se van flexibilizando ciertas restricciones que se tienen. Por ejemplo, hasta hace apenas dos años, si una persona realizaba un pago con una tarjeta de crédito en el exterior, tenía que presentar una declaración de cambios por cada pago, primero por cada patita que usted hacía a esa tarjeta de crédito en Colombia, y si la tarjeta de crédito también tiene en Colombia y era por encima de los 10 mil dólares, hay que presentar la declaración de cambios por eso. Bueno, ¿qué pasó hace? Eso fue en octubre, noviembre de 2022, o sea, ayer, básicamente, en cuanto a la república de todo el tiempo, nosotros básicamente contamos suficientemente en las entidades financieras como para decir que simplemente con ese recorte que se tiene en el tracto bancario, es suficiente, y hace a las veces declaración de cambios, ¿sí? Entonces, de cierta forma, uno va viendo que se van eliminando ciertas restricciones, ¿sí? Y esto es lo que parece que atendamos. Ahora, nuestro caso no es el mismo que el caso chileno, ¿sí? Chile no ha tenido nuestros antecedentes, que no han tenido en otros países. Vamos a mirar lo que va a pasar con esas flexibilizaciones y demás, pero sí vemos que cada vez hay otros controles. De simple situaciones, que ya no se ha sido una declaración de cambios, como un documento en el general en el cual la persona manifiesta que, si no que esto fuera recaudable, lo que es importante es el intermedio, lo que no sabíamos. Por lo mejor le parezca, ¿sí? Que lo hace parte de esa eliminación de restricciones, o que lo vayan mitigando. Por eso es que ya, uno va a una empresa y lo requieren de irse por parte de la intermedio. Venga, entreguen unas declaraciones de cargo, la persona se pone pálida, ¿sí? Y luego se pone verde, cuando uno le dice, se puede llegar a ser del 100% la multa. Y luego, cuando uno le dice, usted se lo presentó, usted lo hizo con X-Bang, y lo llamó, y todo lo demás, se va a poner loco y la vergüenza. Finalmente, realizó la declaración, la analizó bien, y entregó la información, pero no se dio cuenta de que entregó la información y que la entregó bien. ¿Por qué? Porque está funcionando. Cuando las cosas funcionan, uno no se da cuenta, uno no se pone a pensar en lo que diablos está volcando el avión. ¿Sí? ¿No? Entonces, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, finalmente, que no me queda, sino pues darle las gracias e invitarles a comprar las obras, que además son complementarias. La verdad, Giovanni, nuevamente, muchas gracias por haber confiado en la editorial, por habernos entregado también, pues, un material que, como podemos ver en las preguntas, pues, es un material de nicho, pero que, efectivamente, pues, como él lo dijo, pues, no nos es ajeno en nuestra cotidianidad. ¿Sí? Y más, obviamente, con el programa de las transformaciones tecnológicas actuales, nuestra manera de ejercer el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, agradecemos también por haber venido, por haber participado, y a todos ustedes, muchas gracias, y les deseamos una feliz tarde. Gracias.